Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy y tenemos muchas declaraciones, muchas sensaciones, muchas conclusiones después de esta clasificación que hemos vivido en el Gran Premio de Azerbaiyán, esta clasificación que hemos vivido en el día de hoy de viernes y que ha decidido el orden de salida del domingo. Os hemos explicado qué ha ocurrido en toda la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en el vídeo anterior, así que os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo si queréis ver todo lo que ha ocurrido durante la sesión de clasificación. Así que ya dicho todo esto, vamos a sacar varias conclusiones en especial. Tenemos conclusiones tanto de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari y de Aston Martin, que es el equipo con el que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con estas declaraciones que vienen por parte de Aston Martin y por parte de Fernando Alonso, porque además Aston Martin y Fernando Alonso más específicamente, si no hubiera tenido esos problemas del DRS que ya hemos estado comentando, es muy posible que hubieran quedado en segunda fila, es decir, en cuarto puesto. ¿Por qué? Porque Fernando Alonso venía, si no hubiera tenido esos problemas con el DRS, a poder hacer una vuelta de 1 minuto 40, lo que lo hubiera situado por delante de Carlos Sainz, que sabemos que también ha tenido bastantes problemas. Además ha habido un déficit en velocidad punta muy grande, pero demasiado grande, debido a no tener el DRS. Específicamente, el no haber tenido el DRS, su velocidad punta se ha reducido hasta en casi 10 km por hora. Durante los entrenamientos libres, estando detrás de Carlos Sainz sin DRS pero con rebujo, ha logrado marcar una velocidad punta de 336 km por hora. Eso lo ha logrado hacer Fernando Alonso. En sí, en general, durante los libres 1 con DRS pero sin rebujo, habían logrado hacer alrededor de 333 km por hora. Sí, 333. Y sin DRS y sin rebujo en la clasificación, que yo aquí lo que no entiendo es que no hayan intentado buscar rebujo, pero no lo han intentado hacer por no jugársela tanto a posible accidente. No lo han hecho, han ido sin rebujo y sin DRS porque ha tenido problemas durante la clasificación. Había de repente alguna vuelta que sí que lo habrían o alguna vuelta que no. Por no tener DRS, ha bajado hasta 325 km por hora. O sea, estamos hablando de 11 km por hora menos que sin rebujo, porque cuando ha tenido rebujo de Carlos Sainz había hecho 336. Y estamos hablando de un poco menos de 10 km por hora, exactamente de 7 km por hora menos que su tiempo con DRS. Incluso también podemos hablar de lo que han hecho otros, lo que han hecho otros equipos. Y podemos hablar de la velocidad punta que ha marcado Luis Hamilton casi de 335 km por hora. Es decir, 10 km por hora más que Fernando Alonso. Justo es el piloto que está al lado suyo en la salida. Justo es el piloto que comparte fila que ha quedado en quinto puesto Fernando Alonso VI. Así que, con todo esto, esto es lo que podría haber pasado perfectamente Fernando Alonso y con un Carlos Sainz que ha tenido muchos problemas. Que ya lo hemos visto quedar en cuarto lugar y ha quedado bastante lejos de su compañero de equipo y de los dos Red Bulls. Se podría haber colado por delante suya perfectamente, pero no lo ha hecho por ese problema que tiene que solucionar Aston Martin. Aún así, desde Aston Martin están bastante satisfechos y sobre todo Fernando Alonso. Yo comparto bastante esas opiniones del propio Fernando Alonso que se ha mostrado bastante satisfecho. Y luego, además, se ha mostrado bastante motivado por la sprint que tenemos mañana. Mañana tenemos un mini-evento que lo que ha pasado hoy da exactamente igual. Mañana soluciona a Aston Martin los problemas de DRS y mañana a lo mejor se planta segundo. Pongamos un ejemplo, es que da exactamente igual. No va a ser segundo, pero un cuarto puesto o un quinto puesto o donde sea puede llegar a pasar. También puede quedar noveno, me refiero, que puede ser totalmente distinto. Mañana tenemos un evento completamente diferente e independiente a lo que pasará en el día de hoy. Así que se ha mostrado bastante contento. Y ahora os voy a explicar por qué estoy de acuerdo con esas declaraciones que dice Alonso que está satisfecho. Pero primero os voy a leer sus palabras. Lo que ha dicho es, estoy satisfecho con la sexta posición en la parrilla para el domingo. Después de que hoy perdiéramos un poco de rendimiento por un problema con el DRS. Nos espera un fin de semana largo y hay muchas oportunidades con este nuevo formato. Así que espero que podamos recuperar algunas posiciones y rendir bien mañana en el sprint. Está muy reñido todo entre varios equipos, así que tendremos que intentar ser más constantes durante el resto del fin de semana. Es emocionante saber que mañana nos levantaremos y nos subiremos directamente al coche para otra sesión de clasificación. Así que bueno, le vemos bastante motivado con este nuevo formato. Él ya lo dijo en el día de ayer también que le gustaba, que él incluso cuando dejó la Fórmula 1 esos dos años entre 2019 y 2020 que no compitió, él seguía viendo la Fórmula 1 porque es un apasionado a los deportes de motor, al motor sport, pero no veía las sesiones de entrenamientos libres. Y él como piloto también le gusta que ahora tengamos una clasificación. Vemos que es uno de esos pilotos que sí le gusta este formato y otros pilotos que no, como por ejemplo el propio Max Verstappen que le hemos hablado aquí. Pero en especial, y ya terminamos el tema de Fernando Alonso, ¿por qué se ha mostrado satisfecho? ¿Por qué Fernando Alonso dice que está satisfecho? ¿Y yo por qué comparto esa opinión? Yo por lo menos comparto esa opinión de estar satisfecho si fuese él y en sí como posible aficionado a Fernando Alonso. Estaría satisfecho básicamente por la razón de han tenido problemas, vemos que han reducido la velocidad punta en 10 km por hora y aún así Fernando Alonso está sexto. Es decir, otros equipos con los que ha estado recientemente, no voy a decir nombres, pero bueno, tienen problemas y no pasaban a Q3. Eso le ha pasado al propio Fernando Alonso. Eso ha pasado en esta misma carrera con un equipo que ha estado Fernando Alonso, que vienen diciendo que iban a intentar pelear por el subcampeonato y demás. Y no han pasado ninguno de los dos a Q3. Es más, uno no ha pasado de Q1, pero bueno, ha sido error suyo. Pero el otro, sin error suyo, no ha pasado de Q2, porque este fin de semana no se les ha adaptado tan bien. Bien, este fin de semana Aston Martin no es el circuito que mejor se les iba a adaptar porque el segundo sector sí que es más para ellos, pero el tercer sector es completamente diferente, que han tenido que traer un alerón diferente con mejoras para mejorar el rendimiento. Y aún así, y con problemas, están sextos. Así que en ese sentido yo me sentiría bastante satisfecho si fuera Fernando Alonso y comparto esa opinión de estar satisfecho con el resultado que han tenido en el día de hoy. Además también, y ya terminamos este tema, no lo iba a incluir, pero bueno, unas declaraciones que ha dado también Helmut Marco hablando acerca de los rivales que pueden tener, porque ahora vamos a hablar otras declaraciones de otro piroto hablando acerca de sus posibilidades y frente a Red Bull. Pero bueno, sobre las palabras de Helmut Marco diciendo quién creen que puede ser sus rivales ha dicho, bueno, pues inevitablemente, obviamente, este fin de semana va a ser Ferrari, pero no descarta a Fernando Alonso. Y yo lo he dicho, vamos, Red Bull está en su propia liga, veremos en ritmo de carrera, en ritmo de clasificación Ferrari no ha estado lejos, vamos, no ha estado lejos, Leclerc ha marcado el mejor tiempo, o sea, desde luego que en ritmo de clasificación han estado ahí, pero el año pasado pasó mucho esto. Que en ritmo de clasificación sí, en ritmo de carrera no, creo que es algo que podría llegar a pasar, veremos cómo evoluciona el fin de semana, pero que me parece bastante curioso, ¿no? Que siguen sin descartar, por ejemplo, rivales al propio Fernando Alonso y lo ponen, obviamente, que ha quedado en esta posición, pues por estos problemas que ha tenido Storm Martin. Ya está, dicho todo esto, vamos a pasar de tema y vamos a pasar por esas declaraciones que ya os estaba un poco adelantando, que son acerca del propio Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque sabemos que Charles Leclerc ha logrado hacer la pole en el día de hoy, pero Leclerc se ha mostrado bastante cauto, aparte de ya para el fin de semana de mañana, que ahora hablaremos algo que ha dicho acerca de lo que quiere conseguir mañana. Ha hablado sobre todo acerca del domingo, sus posibilidades, y bueno, Charles Leclerc se mantiene bastante cauto después de haber conseguido la pole en el día de hoy, y además es que dice que Red Bull sigue por delante suya, que han tenido buen ritmo, pero que siguen trabajando mucho en el ritmo de carrera, que ni siquiera ha probado los neumáticos medios, ha llegado a decir el piloto Monegasco, y que son conscientes de que Red Bull, por lo menos en ritmo de carrera, a priori, debería de ir bastante rápido. Aún así, intentará defender esa posición como pueda. Eso es lo que ha llegado a comentar el propio piloto Monegasco, que aún así ha mostrado bastante sorprendido por lo que ha logrado. Voy a leer las declaraciones que ha llegado a decir, y dice, estoy muy sorprendido, llegamos al fin de semana pensando que sería un gran fin de semana si podíamos estar en la pelea con Aston Martin y con Mercedes en la clasificación, y estamos en la pole. Es una gran sorpresa, pero no deberíamos de olvidar que nuestro coche de carreras está por detrás de Red Bull. Eso es lo que ha dicho. Desde luego, yo ya lo he comentado en el vídeo anterior, que para mí es la gran sorpresa a Aston Martin, no, la gran sorpresa a Ferrari en este fin de semana, porque desde luego han dado un salto bastante hacia adelante sin mejoras, porque no traían mejoras, porque no las han traído, porque lo hemos contado en este canal, porque ya no es que lo hayamos contado nosotros, es que lo ha contado Ferrari, lo ha dicho Ferrari, ayer Frederick Basser lo dijo también, que no traían mejoras este fin de semana, que su intención era hacer un fin de semana pues lo más completo que pudieran, y se han plantado en esa posición, en esa primera posición. Veremos el ritmo de carrera. Marc Gené, durante la retransmisión de Aston, ha dicho que habían enfocado el setup en clasificación, porque con lo poco que podían configurar, y habiendo dos clasificaciones, y sabiendo que Ferrari tiene un buen ritmo de clasificación, lo han enfocado este fin de semana a esa clasificación, con el mejor entendimiento que han ido consiguiendo durante el principio de temporada, y en especial en este parón primaveral, y desde luego que les ha salido bien en ese sentido, porque han logrado hacer la pole, así que veremos cómo consiguen rendir en carrera, pero Charles Leclerc dice que Red Bull sigue por delante suya, y luego ha seguido diciendo, y dice, será difícil mantener mañana el domingo el liderato, pero estoy contento con mi vuelta. Las sensaciones han sido buenas desde el principio, y va a ser un reto porque aún no lo hemos rodado con el medio. El ritmo parece fuerte, y esperamos poder ganar en la Q3 y en la Q2, y luego apretar en la Q3, eso es lo que ha estado comentando. El piloto Mone Gasco, que luego además ha hablado acerca de por qué se le dan también los circuitos urbanos, porque sabemos, vamos, es la tercera carrera consecutiva que consigue la pole Charles Leclerc, la ha logrado este año, la logró el año pasado, y más destacablemente aún, la logró en 2021 con un monoplaza que no estaba, para ganar aquella carrera no estaba, hasta el punto de que cayó del podio, y aquel podio fueron Pérez, Gasly y Vettel, me refiero para que os hagáis una idea de qué podio fue, y ni siquiera acabó quedando en el podio, y aún así logró la pole en aquella carrera, peleando con todos. Sí, se benefició de un rebufo, si no recuerdo mal, fue de Hamilton, pero bueno, que la consiguió, está ahí, tuvo que clavarlo todo y lo clavó. Y ya no solo por hacer vallán, él comenta incluso que en Mónaco se le da bien, pese a que sepamos el historial en Mónaco de Leclerc, el pobre que no consigue acabar, bueno, el año pasado consiguió acabar y salía desde la pole, pero quedó cuarto por problemas de Ferrari, ya lo sabemos todo eso, o Singapur, que también dice que es un circuito que se le da bien, dice que en sí, que los circuitos urbanos se le da bastante bien, y ha llegado a decir, como lleva tres poles seguidas, dice, espero mañana conseguir la cuarta. Eso ha llegado a decir el piloto Monegasco, que bueno, vamos a pasar al siguiente equipo, y vamos a hablar acerca del equipo Mercedes. Un equipo Mercedes que ha tenido bastantes problemas, a diferencia de lo que venían diciendo, Mercedes, la verdad que han estado desaparecidos. Un Lewis Hamilton que sí, que ha logrado clavar la última vuelta de la Q3, pero ya está, ni en los libres, ni en la Q1, ni en la Q2, hasta el punto de que en la Q2 ha caído Russell por cuatro milésimas, y si no hubiera caído Russell, iba a caer Hamilton, porque Russell venía en una vuelta que él ha llegado a comentar que ha tenido problemas y por eso en la salida de una curva, y por eso se ha quedado fuera de la Q3, pero es que si hubiera, no hubiera tenido esos problemas, imaginémonos, y pasa, el que cae es Hamilton, es decir, que al final ha tenido problemas mucho en Mercedes, uno de sus dos pilotos cae en Q2 cuando, por ejemplo, los dos McLaren se han metido en Q3. Mercedes ha tenido bastantes problemas después de un gran premio a Australia, que venían de rendir bastante bien, y después de venir todo el parón primaveral avisando de que traían mejoras y eran muy prometedoras. James Allison ha llegado a decir también durante el día de hoy, que ya sabemos que es el nuevo director técnico del equipo Mercedes, el director técnico con el que más triunfo ha conseguido el equipo Mercedes durante su etapa en la Fórmula 1, ha regresado, y lo que ha comentado es que no esperan dar un cambio significativo de filosofía del Monoplaza, que tienen esta filosofía, y con esta van a ir a muerte, y lo que se trata es de conseguir esta filosofía, evolucionarla, porque si tienen que cambiar de filosofía, es empezar de cero para la próxima temporada, o incluso para la mitad de esta como excepción. Así que en sí la filosofía del Mercedes no se tocará. Pero tienen que mejorar muchas cosas, y desde Mercedes han detallado qué es lo que les ha pasado en el día de hoy. Lo han detallado dos personas que coinciden exactamente en lo mismo. Tanto Toto Wolff como Lewis Hamilton han detallado dónde están los problemas de Mercedes en este fin de semana, dónde han estado, dónde han perdido ese tiempo, y han detallado los dos lo mismo. Primero, que en el segundo sector pierden muchísimo, que no tienen la suficiente carga aerodinámica para pelear, ni con Ferrari, ni con Red Bull, ni siquiera con Aston Martin, porque con Aston Martin dicen que ahí pierden, y que además pierden mucho tiempo también en velocidad recta, en el tercer sector, y que ahí es donde pierden ya luego todo el tiempo con Ferrari y con Red Bull. Eso es lo que comentan desde el equipo Mercedes, lo ha comentado tanto Toto Wolff como el propio Lewis Hamilton. Lo que ha dicho Toto Wolff es, creemos que tenemos el coche en su ventana, pero en general el coche no es estable para los pilotos. No tiene la suficiente carga, no hemos puesto ninguna mejora en el coche que venga para ese sentido, y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos con este paquete actual. Y ya más allá de eso, y la Hamilton ya es más tajante, lo que ha dicho es, no sabía qué esperar de este fin de semana. Aunque sabíamos que los Red Bull, eso sí, serían rápido. No sabíamos que tendríamos un déficit tan grande en las rectas, pero es un buen indicador de que somos más lentos en las rectas, y más lentos en el sector 2. Así que tenemos mucho trabajo que hacer para rectificar eso. Estoy contento de estar en la tercera fila, porque desde luego con todos los problemas que han tenido, que casi Hamilton se queda fuera de la Q3, porque casi lo echa su compañero de equipo, que se han quedado esas cuatro milésimas, y se ha quedado fuera su compañero de equipo, pues desde luego que finalmente conseguir clavar la vuelta y quedar quinto es muy buen resultado para Mercedes. Veremos de qué son capaces en la clasificación al sprint de mañana, y veremos de qué son capaces, me refiero a la clasificación, y veremos de qué son capaces de hacer tanto en la carrera al sprint de mañana, como en la carrera del domingo, que sabemos que Hamilton saldrá en este quinto puesto, que por lo menos va a ser un buen puesto para intentar pelear por puntos. Ya sabiendo que se han tenido bastantes problemas, lo importante para ellos va a ser maximizar los resultados. Y ya para finalizar este vídeo, último tema, tenemos que hablar sobre Max Verstappen, un Max Verstappen que no ha conseguido ir su tercera pole de la temporada, pero saldrá mañana en esa segunda fila. Aún así, Max Verstappen se muestra bastante confiado, ya ha dicho textualmente, sabemos que tenemos un buen coche para la carrera. Así os lo he estado comentando, que ha dicho que han tenido algunos problemas en la Q3, que eso les ha limitado, y que por eso no han podido ni si hacerlo todo perfecto, que a lo mejor podría haber conseguido la pole de haberlo hecho todo perfecto, pero que aún así son bastante confiados y saben el coche que tienen para mañana. Eso es lo que han estado comentando, desde lo que ha comentado Max Verstappen, ya os hemos comentado antes las declaraciones que incluso también decía Helmut Marko al respecto, y os hemos comentado antes las declaraciones que decía Charles Recker también, acerca de que Red Bull sigue teniendo un mejor monoplaza. Lo que ha dicho textualmente Max Verstappen es, en el segundo intento hemos probado algo distinto en la vuelta de instalación, y quizá eso no ha sido lo ideal, pero en la Q3 vas al límite intentando hacerlo todo perfecto, y no es fácil. A pesar de todo, somos segundos y sabemos que tenemos un buen coche para la carrera, aunque tal siempre quieres empezar desde más adelante. Que bueno, hubiera sido empezar en primera posición, se puede poner perfectamente el domingo primero, ya de por sí en la primera curva, porque puede pasar perfectamente que le consiga adelantar, y ya pues ahí, ya da exactamente igual haber salido segundo, sales primero, y si tienes más ritmo, ya te consigues alejar, y te quedas en esa primera posición. Desde luego que tienen una muy buena posición de salida, independientemente de la clasificación que han hecho, que aún así ha sido una muy buena clasificación, si es que porque Leclerc, se le da muy bien ese circuito, porque el Ferrari a una vuelta, pues ha rendido muy bien, y porque en sí, pues se han tenido esos problemas y demás, desde luego. Pero en ritmo de carrera, lo que se espera es que Red Bull siga siendo tan dominador, como lo habían estado haciendo en las carreras anteriores, y no tengan mayor dificultad ni él, ni Sergio Pérez, que Sergio Pérez se ha mostrado también bastante desmotivado, por lo que habían conseguido, se ha mostrado bastante crítico consigo mismo, por haber quedado en esa tercera posición, pero desde luego que no es una mala posición tampoco, y mañana, salvo sorpresa, y bueno mañana, estoy hablando de mañana, pero me refiero al domingo, el domingo salvo sorpresa, y ojalá, vaya esa sorpresa, ojalá Ferrari, Leclerc, Carlos Sainz, Hamilton, todos estén peleando, sobre todo Leclerc, obviamente porque es el que mejor posición ha tenido, y porque tiene que defender esa primera posición, ojalá sea así, ojalá me esté equivocando, y tengamos el domingo una pelea por la victoria, pero a priori, por lo que están diciendo, tanto desde Ferrari, tanto desde Red Bull, debería de ser sencillo, entre comillas, tanto a Verstappen como a Pérez, conseguir pasar a Leclerc, y ya luego entre ellos pelear. Así que bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo al final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas bastante interesantes, y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!